a pedir que, además de ser continuo en el intervalo cerrado a B, el signo de la imagen de A sea distinto del signo de la imagen del B. Entonces, si F de A es, en este caso lo estoy haciendo, negativo, el F de B, ponele que sea positivo. Tienen que tener distintos signos. Si la función tiene que ser continua, necesariamente, ¿por dónde va a pasar? Va a existir, entonces va a existir un C, un numerito C en el intervalo abierto a B, tal que, ¿cuánto vale la imagen del C? Cero. Va a tener una raíz. Siempre que las imágenes en los extremos una sea positiva, la otra sea negativa, necesariamente va a cortar al eje X. Va a tener una raíz en el intervalo. Recuerden, que si las hipótesis no se cumplen, no podemos garantizar que sea peligroso, que sea peligroso. da esquenta, está Mantel vea que va a deber